Y los familiares de las personas detenidas en la estación de policía de Arauca denunciaron que no les dejan ingresar ni los medicamentos. Exigen acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Familiares de las personas que se encuentran detenidas en la estación de policía de Arauca denunciaron que los uniformados no le dejan ingresar los medicamentos a sus hijos que salieron afectados el fin de semana. Mi hijo ajustó dos meses, el dos, no el cuatro del mes pasado, ajustó dos meses y con estas son dos veces que ha pasado esto, ha pasado esto, inclusive cuando quieren les dejan de entrar comida, cuando no quieren no les dejan de entrar nada, no hay comida para ellos y listo y aquí mando yo y punto. Según doña Lucía Blandón, los policías de la guardia de la estación de policía no le dejan ingresar ni una pastilla. De entrar nada, nada, ni una pasta, mire ahí están las pastas de los enfermos, el hijo mío está con unos chichones en la cabeza que le dieron con un palo en la cabeza, vea eso tiene que ser unos tulundrones en la cabeza y no, ni siquiera una pasta, yo creo que a él no lo sacaron al médico porque uno estaba chorreando la colorada. La madre de uno de los detenidos dijo a este medio de comunicación que no les dejan ingresar tampoco ni una bolsa de agua. Que no, que nada, que ni una bolsa de agua y no es el día de ahora que se presenta esto, que día ese Carlos Franco, eso es una persona muy muy grosera, muy grosera, que día me dejó a mí para lo último y que todo el mundo entra y después me dijo que para mí no había visita. Los familiares han acudido a la Defensoría del Pueblo para buscarle una solución a esta problemática que se está presentando en la estación. No, pues yo fui a la Defensoría del Pueblo y dijeron que yo no, que eso tenía que ser con la abogada y la abogada, no, que eso de ellos les alía de las manos, entonces no sabemos a dónde dirigirnos, porque es que esta situación así, un día esto va a amanecer un, alguien de ellos muerto y nadie sabe nada. Y además, eso fue a las tres y media, la visita ya casi no había nadie, yo sí vi que entraron un poco de policía a la carrera para allá y el niño mío como no me lo dejaron de entrar ahí, estaba fuera, me dijo mamita, ¿qué pasó ahí adentro? Yo le dije yo no veo nada, la visita todo normal, eso ya yo creo que eso lo tenían, era planeado ellos para porrear los presos, porque allá no se presentó nada y ya era poquitica la gente que había. Familiares de las personas detenidas exigieron a las autoridades competente para que se esclarezcan los hechos que sucedieron en la estación de policía el fin de semana.